Canal Puebla.com Hola mi Leo, estamos en Horóscopos con Claudia Leoncillo, ya dejaste de estar jalándole al papel del baño para saber si sufres o no sufres y los mosaicos de tu baño ya están todos descacarachados mi Leo, pues yo te veo que en este año sales entregas el anillo, te veo muy muy contento y comprometido, así es que a echarle muchas ganas para que tengas esa pareja que tanto necesitas y te impulse a tener lo que quieres así es que felicidades en el amor, Leo Elige lo que quieres ver, Canal Puebla